En la víspera de fin de año, la mayoría de los habitantes del municipio de Cajeme despiden el año viejo y reciben año nuevo con música, fiesta, comida y bailes, mientras que los menores y adolescentes juegan con cohetes. En ocasiones lanzan al aire la pirotecnia y caen en las viviendas, situación que genera molestia al resto de los vecinos. Para ello, Seguridad Pública Municipal atenderá los reportes que llegan a 911 por el uso no responsable de los cohetes. En Seguridad Pública informaron que se actuará en consecuencia y el jefe de policías, Antonio Gutiérrez Lugo, hace un llamado a los padres de familia que asuman la responsabilidad una vez que sus hijos jueguen con los cohetes. Se actuará mediante reporte. También comentó que se canalizarán los casos atendidos al Área Especial para Atención a Menores y Adolescentes, donde dialogarán con los padres y en caso de ser reincidentes se aplicará un correctivo a la falta administrativa. Seguridad Pública hace un llamado a la población para evitar accidentes antes, durante y después de la celebración del 31 de diciembre y recibir año nuevo con responsabilidad y tranquilidad. Esperan que no se presenten accidentes ocasionados por los cohetes. Imágenes y edición de Edgardo Félix, informó para las noticias, Tomás Valenzuela.